¿Qué es la zambomba de la madrugada? Entre gente que sí se acerca más a lo profesional, profesionales, gente no profesional, vamos a disfrutar de una zambomba diferente, pero insistimos, vamos a imaginarnos que estamos, que son las dos y media de la mañana, en la que la gente suele estar un poco acelerada más de lo normal, porque nos encontramos al vecino del quinto, ese que normalmente no suele saludarte con frecuencia, pero ese día, el día de una zambomba y son las dos y media y te lo encuentras, te lo ves acelerado y te lo ves el río de cartuja, o ahí, 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 ¿no? Bueno, a las dos y media de la madrugada todo es un poco diferente y eso es lo que esta noche vamos a intentar acercarnos en esta Navidad de esperanza. Ahora, con esto de los teléfonos móviles, todo está cambiando de cierta forma en nuestra tierra con esto de las zambombas. Cada vez hay más gente de fuera, por cierto, pero nos encontramos que a las dos y media se encuentran gente que no se quiere marchar, se manda un mensaje en teléfonos móviles, la gente se hace su foto y se la manda al Facebook, al Twitter, al WhatsApp, y eso provoca que a las dos y media haya más gente que casi nunca pueda acabarse ese momento de zambomba, ¿no? Uno se va allá, imaginaos, por ejemplo, si Micaela hubiera tenido Facebook, ¿ves? Micaela le gusta el agua con canela, Micaela tiene fiebre, Micaela tiene calor, Micaela es amiga del Colegio de Médicos de Barcelona, de Madrid, Micaela es amiga de todo, todo. La tecnología está cambiando y eso va a provocar que incluso la zambomba cambie. A las dos y media de la mañana insistimos, todo va a estar a su juego alterado, esta zambomba va a ser muy especial porque va a intentar transmitir cómo nos comportamos a las dos y media de la madrugada en la que el duende, en esta ciudad del arte como hay Jerez, pueda aparecer en cualquier momento. Os pedimos un fuerte aplauso, vuestro reconocimiento más sincero, que os divirtáis muchísimo porque es para divertirse, porque a las dos y media de la madrugada genera un novio pera en la pava. A las dos y media de la madrugada, los gerenzanos le hablan a los señores Don Gato, a las dos y media de la madrugada la calle San Francisco sigue siendo larga y serena y en el teatro Villamar, imaginándonos que son las dos y media de la madrugada, así suena la zambomba de la hierra. ¡Aplausos! 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 ya pasé por casas blancas pasé con el amor de mi hija yo me lo he dejado con el agua le dije parabén que yo le dije bonita linda le dije bien y ahora la tarjeta y ahora ha no y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y en medio la brazuela Y en medio la brazuela Y en medio la brazuela Y pa' forma un árbol Y en medio la brazuela Y en medio la brazuela ¡Gracias! 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 cantando por bulimia, recante de bailes se celebraba con tu vida. Y al sol de una pandeta va, y era muy chiquetito y a la noche a sonar, nunca me la va a buscar, solo quería cantar, y la fe tan freita no cantar. Y esto dicen que es verdad, en el cielo hay una fiesta, me echó gafa y bantaza, juntaron a la pajera y a la sordera pa' cantar, si regalas a niños, oye, son y vete de verdad. Que el niño nació de rey, que el niño nació de rey, que a mi barrio en la brazuela, mi barrio de San Miguel, ser uno de los gitanos de San Diego, a cantar. Que el niño nació de rey, a mi barrio en la brazuela, mi barrio de San Miguel, ser uno de los gitanos de San Diego, nuestra kad motions. De la verdad. Del不是 al segundo, la Bailey Navarra no seron, y la de esa es electricidad a la vez Arrat-nos Councillor Jiménez. Que el niño nació de Bosca, que hagan la машera, que, que tiene donde TensorFlow, y el niño en estewear de las foists, que no hay que hacer 720 Doctors cierto hábitos, Y el niño Dios se ha perdido Y el niño Dios se ha perdido Que en medio de la frantera Su madre la voy a encontrar En la mitad de la tierra Que mira qué contento, que mira qué alegría Que el niño Dios baila con él Y el de la fe va al ser Que va pisando nieve Puyendo cristal Rosa y cabez Y el de la fe va a pisar con nieve Alcuyendo cristal Rosa y cabez Rosa y cabez Rosa y cabez Rosa y cabez ... Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. Acompañan a María y levantan tu compañía un gato a la María. y 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